La Navidad, que ya vienen los pastores, así susurro María, la primera Navidad. El Teatro El Troní acoge este jueves día 14 la gran final del concurso de Villancicos de Gines, que alcanza ya su 16ª edición y que contará con la participación de un total de 11 grupos. Organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial, el certamen es una de las citas más esperadas de la Navidad en el municipio, dando comienzo el citado día a partir de las 9 de la noche. En esta ocasión los grupos participantes proceden de lugares como San Fernando, La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Palos de la Frontera, Lebrija, El Garrobo, Camas, Las Cabezas de San Juan, La Puebla del Río o Los Palacios y Villafranca, además de la propia localidad anfitriona, Gines. Cada formación deberá interpretar dos villancicos de carácter libre, pudiendo ser las letras de los mismos populares o inéditas. El concurso está dotado con un primer premio de 1.500 euros más trofeo, un segundo dotado con 1.000 euros y trofeo y un tercero de 700 euros más trofeo. El Ayuntamiento entregará además un accésit de carácter local dotado con 450 euros y otro accésit al mejor grupo infantil, que será premiado con otros 450 euros, no pudiendo recibir más de un premio, un mismo grupo en ningún caso. La cita, que cuenta con entrada totalmente libre, volverá a llevar a Gines los zones más típicos de la Navidad, de la mano de la música navideña por excelencia, como son los villancicos.